Pablo Alcocer Góngora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, urge a reparar la carretera federal. Piden a la federación la construcción de más infraestructura carretera. Explicó que se requiere otra vía carretera alterna a la 307, pues esta ya resulta insuficiente, sobre todo cuando se dan accidentes, como el del fin de semana pasado, por lo que sería buena opción ocupar el trazo del Tren Maya para una nueva infraestructura que dé mayor movilidad y seguridad. Se iba a utilizar, digo, no sé si hasta desarrollarse, que las vías federales que están usando ahorita los trenes, en ese margen que queda se iba a habilitar un tramo carretero. Acordemos que ahí todavía no termina la parte del tren, o sea, toda esta zona que viene de Cancún hacia Carrillo Puerto o Chetumal todavía no está lista. Esa podría ser una forma de utilización de una vía alterna para traslados, pero definitivamente estamos siendo insuficientes en cuanto a la infraestructura. Cuando se dan eventos, como el que pasó el fin de semana, y se vuelve un congestionamiento, y ayer hubo otro, pues nos encontramos con una situación complicada. Indicó que hay un compromiso con las autoridades sobre las mejoras de la carretera 307, sin embargo, está planeada para cuando terminen los trabajos del Tren Maya y todavía falta que se cumpla. Mientras tanto, siguen los accidentes mortales y el intenso tráfico. Hay un compromiso. Obviamente, vamos a ver en cuánto tiempo se va a hacer, porque si hay un congestionamiento obvio del cruce, de la salida del aeropuerto hacia la riviera, o sea, llegar a playa o seguir hacia Cancún, si es un tema atravesar el periférico que en su momento se hizo, el desvío es insuficiente hoy por hoy, y el alto tránsito solamente dilata esos traslados y es lo que obviamente están viendo venir. Un congestionamiento que se va a ver mucho más complicado en el futuro. Pues en teoría, un trazo de una carretera que obviamente sortee esa parte. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.